Durante los días 3 y 4 de mayo en el municipio de Sonzón se estará realizando una nueva jornada de esterilización de perros y gatos. Para esta jornada se requiere de una previa inscripción de los animales, la cual se estará realizando hasta el martes 30 de abril en las instalaciones de Sarima. Los requisitos son muy sencillos, los animales deben ser mayores de tres meses, no deben tener ninguna anormalidad en el sentido del estado de la salud. Vamos a esterilizar machos y hembras, que los lleven bien bañados, ojalá sin pulgas, porque es un problemita que siempre hemos tenido. Por lo demás, como les decía, es una jornada donde esperamos atender alrededor de 150 animales, donde el municipio de Sonzón, como siempre en todas las brigadas que se han realizado, aporta todo el tema de la anestesia y apoya también con un grupo de profesionales que está al tanto de las cirugías y la salud de los animales en el municipio de Sonzón. Con esta nueva jornada se estarían acercando a los 4.000 animales esterilizados durante la actual administración. La comunidad debe concientizarse un poquito más en este tema del abandono. Tenemos algunos animales que han estado llegando de los municipios vecinos de Argelia, de Nariño y de La Unión. Es una problemática muy grande en estos municipios, debido a que allí no hacen ningún tipo de control, entonces nos los envían en los carros intermunicipales. Hay que recordarles también que el Código de Policía sanciona a los conductores que transporten este tipo de animales, que los suelten en las calles, que sean sorprendidos, pues van a tener un respectivo comparendo por parte de la Policía Nacional. Donde sí se ha obtenido buenos resultados durante los últimos meses es en lo relacionado con las adopciones. En cuanto a fauna callejera y animales en estado de abandono, hemos recogido, recuperado en las calles aproximadamente 30 animales y junto con el inventario del año pasado, pues hemos podido entregar en adopción alrededor de 34 animalitos entre perros y gatos. Esta jornada de esterilización, promovida por la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, será realizada en coordinación con el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional.